Hay mucho que explicar antes de enseñar el testimonio y os voy a poner en contexto. Este vídeo ya se subió, lo que pasa es que se subió dentro de la parte número 1 del documental de la 129. El documental de la 129 trata sobre lo siguiente. Mi abuelo estuvo luchando a las brigadas internacionales y a lo largo de muchísimos años intenté saber cuál fue su paso por la brigada internacional y qué es lo que vivió. Dado que mi abuelo se murió sin querer hablar sobre esto y mi familia siempre tuvo, por así decirlo, el interés de saber qué ocurrió y por qué acabó herido y qué es lo que pasó, de por qué no quería hablar, etc. Bueno, pues a lo largo de estos años descubrí en el banco ruso Regaspi documentación sobre la 129, toda la documentación sobre la 129 de la Brigada Internacional y pues a lo largo de todos estos años fui a hacer una investigación para saber cuál fue la trayectoria y bueno, la línea de tiempo de esta brigada a la par que la de mi abuelo en la Guerra Civil. Quise ver qué es lo que vieron, qué es lo que sintieron, dónde estuvieron y me puse a buscar trincheras en Teruel. Cuando fui a consultarle a las entidades oficiales de Aragón sobre estas trincheras resulta que esas trincheras no las tenían datadas y mi trabajo, pues bueno, consistió luego en datarlas, fotografiarlas, trazar la trayectoria y dar toda la información para volcarla luego a las entidades oficiales de Aragón. Mientras hacía estos viajes, que lo hacía solo, encontré una persona que fue testigo de lo que ocurrió en Linares de Mora. El ataque, pues bueno, para que os hagáis una idea, la 129 se puso a proteger, pues bueno, como era una pequeña sierra dentro del jabalambre de Igudar y bueno, resistieron ahí causándole muchísimas bajas al ejército de Turia y bueno, pues esta persona fue testigo de lo ocurrido y yo pues tuve la oportunidad de grabarlo, pidiéndole, obviamente, permiso para grabarlo y aquí os lo dejo. Esto, tenía 10 años entonces y... ¿Y usted estaba aquí en Más Quemado? No, yo estaba ahí bajo, en Linares. En Linares de Mora. Cuando pasó el frente por aquí. ¿Y qué recuerda usted? Pues nada. Bueno, yo sí, yo me acuerdo, la zona roja era toda esta parte de Valencia y cuando estalló la guerra, aquí allá Teruel, antes de llegar, Teruel ya no duró mucho. No quiso las... Ah, se semejó. Ahí los rojos ya no pudieron pasar. ¿Y usted recuerda haber visto soldados? ¿Eh? ¿Usted recuerda haber visto soldados? ¡Oh! Soldados, sí, sí. Y gente que recogieron para hacer esas trincheras, eran ya, esto era el 36, 37 y hazte cuenta que ya fueron recogidos. Recogiendo quintas para atrás, el 33, el 34, bueno, empezando al revés, 35, 34, 32, 33 y 31. Y hasta el 28. Y la quinta al 30. Y entonces por aquí ya habían recogido, hostia, hasta la quinta al 24. Que ya no les pudieron dar ropa. Claro, ya no quedaba apenas nada. De paisanos. ¿Y usted recuerda aquí gente que no hablara español? ¿Eh? ¿Usted recuerda por aquí gente que no hablara español? Esto era toda la zona roja y eran todo españoles, que habían recogido las quintas estas, casados ya y todo. Claro, ya mayores. Mayores. Y eso lo llevaban a hacer trincheras, porque venían las fuerzas, que ya verás, el 37 estuvo la cosa, el frente ese de Teruel, ahí no, pero ahí ya... ¿Usted sabía que toda esta parte por aquí, o sea, aquí, en Más Quemado, aquí habían lloros lagos? No, no estaba él. No, ya me acuerdo de... Pero ya verás, eso, al llegar el 38, ahora en enero me parece... Vamos para dentro y nos sentamos ahí. ¿Queréis que entremos? Venga, vamos. Ceruel. Sí. Lo de Franco. Pero entonces, esto sería en marzo por allá. Y la de marzo, que se ve que... Lo dijeron algunos mandos, dice, pues les entraremos por la espalda, ya que no pueden eso por un lado. Dicen, no nos da pena, les entraremos por la espalda. Y atacan por allá, y en el mes de abril o por allá, fueron atacando, atacando, atacando por allá. Y llegan aquí, el 31 de mayo, vienen las fuerzas de Franco, que iban los moros en cabeza. Sí, que dicen que allí en Pedro Caballo, bueno, a ellos le llaman en los informes vértices de caballo, que ahí cayeron muchísimos moros intentando llegar. Vamos, un tabor entero. ¿La peña al caballo? Sí. Eso es aislante. Sí, pues ahí dicen que cayó un tabor entero de moros. Bueno, pues eso lo vio. Eso lo viste tú. Llegan el 31, ahí, y por la tarde... Bueno, es que aquí era aquí para señalar, Alejandro. Y ya dicen, pues, ya vienen los fascistas o la derecha, bueno. Bueno, y sí, sí, al cabo un poco, ya se ha perdido que delante quedaban unos cuantos rojos para allí y saquearon las casas. Todos con la puerta abierta, sí, para llevarse lo que podían y se retiraron, porque ya venían los otros por atrás. ¿Y destruyeron las casas o solamente las saquearon? Ah, lo que podían, si eran cuatro desgraciados milicianos, que decíamos. Y yo, hostia, como demonios. A mi padre y un cuñado de él estaban allí mirando, no sé qué. ¿Vosotros qué hacéis aquí? Ya estáis delante de nosotros. Oye, pues esperar que vamos a coger algo, no sé qué. Se meten a casa allí cerca, pero los otros azacanaos pasaron aquí todas las puertas abiertas. No sé qué, como demonios. Claro, para que cuando llegaran los moros no quedara nada, porque si no se nos quedaban los otros. Y ya venían por atrás, bajaban por allá, por aquel cerro de allá, aquello que hay allá. La torreta que dicen, porque ahí, ahí el día antes, la aviación, ahí descargaron una de bomba al rey dios, aquello lo desarmaron todo. ¿Sabes que todavía quedan ahí bombas, no? Todavía quedan bombas ahí en caballo. Ahora, de momento ya no, pero... ¿En julio, en julio, este verano, han sacado dos? Sí, puede ser. Pero bueno, y ya cogieron eso el día 31. Y seguramente tenían la orden de tomar el pueblo y no pasar a la parte de acá, que el río baja por ahí. El río este. El pauleja. Y a la otra tarde ya tienen la orden de pasar, cago en diez, pero los otros habían preparado aquel día. En caballo. Y ahí en el... De eso, del caballo allá que... Cerro Brun. El Cerro Brun, el Cerro Brun, que está ahí. Y los viamos. Yo era zagal, pero allá de él había un terraducho allí, un balcón. Y aún me acuerdo eso, que hay una subida. Iban subiendo por las paredes, los moros. Y... Pero arriba viene un tozalico que estaba pelado. Y hostia. Y tal como llegaban, cada uno, se ve que había una metralladora en el otro lado. Sí. Y caían... Y como cayeron. Y caían allí como tacos. Y eso... Eso será... Eso que dices tú... Cerro Brun, sí. El Cerro Brun, sí. Con que nada. Se ve que... Un tiroteo por todos lados, aquello ardía. Y recuerda usted mucha artillería, muchas explosiones. ¿Eh? ¿Recuerda usted muchas explosiones? ¿Cómo? En el Cerro. ¿Vio usted muchas explosiones? Yo solo vi aquello. Y al otro día, ya se ve que mandaron retiradas. Sí, mandaron retiradas, sí. Como mataron ya tantos moros y tanta hostia. Querían tomar el cerrico ese que había en Vista Linares. Sí. Pero se ve que había una ametralladora allá cerca. Y tantos como subían, aquellos lo barrían y caían. Y mandaron retirar. ¡Uh! ¿Vieron esos? ¿Vieron esos? ¿Vieron dos italianos? Sí, sí. ¿Italianos? ¿Italianos? Sí, sí. ¿Qué eran? Sí, tengo el informe de eso también. ¿No sabían esos? Y luego, eso. Entonces... Pues me dijo a mí, Felisa, que usted se acordaba de un montón de cosas. Y ya veo que es verdad. Ya veo que es verdad. Dejaron ya todo esto que subía por ahí el frente. Allá arriba, por allá los de Franco. Y por aquí estos. Esto era el segundo... La segunda línea, sí. La segunda línea. La primera era al frente, en Barracas y toda esa parte de ahí enfrente. Bueno, espérate, no sé cómo se llama. Creo que en el mapa pone por la zona de Más de Simón, Más de los Cerezos... Sí, por el Más de Simón. Ahí, en el Más de Simón, había un poco más allá los rojos. Y un poco más allá, los rotos. Sí, claro, claro. Si eso, a finales de mayo, lo que es el Más de Simón y los Cerezos, todo eso cayó. Y entonces se pusieron justo aquí. Hasta... ¿Será que el Más de Simón lo cogerían los naciones? Lo cogerían muy rapidito. ¿Por qué esta gente les iban diciendo para atrás y para atrás? Pero iban diciendo para atrás porque como todavía estaba saliendo muchísima gente por Valencia, y los propios que eran internacionales, si eran de otros países, tenían que devolverlos a sus países, dijeron aguantad lo máximo posible aquí, que vayamos llevando gente a Valencia. Sí. Y de hecho, de aquí se los llevaron a Tales, a Día Castellón, dos días, y luego volvieron otra vez aquí a Manzanera. Yo no sé, que el día 31 es... eso no lo llevo bien en la cabeza. De mayo, ¿no? De mayo, cogieron Linares. Sí, exactamente. Echaron el alto porque al otro día, claro, los barrían aquí, no pudieron pasar. Y entonces, ¿qué hacen los de Franco? Empiezan por allá, allá abajo, el río este de Linares, uno que marcha. En total, que el día 15 tomaron Castellón. El día 15 de junio. Y usted recuerda, ¿hubo aquí mucha represión cuando cayó Linares? ¿Fusilaron a muchos? Aquí no... aquí solo murieron los que fueron... aquí en Linares no tocaron a nadie. Y en Val de Linares sí, ¿no? Porque en Val de Linares hay dos fosas. No sé, en Val de Linares puede ser. Y aquí en Linares no murió nadie entonces. Lo que murieron muchos de estas quintas que se llevaron. Claro, por allí, ¿no? Por ahí murieron. Pues a ver dónde. O sea, ahí en el frente Teruel, cuando entraron y salieron. ¿Has visto ahí un caseto que hay aislante? No, no llega hasta allí. Bueno, pues ahí, casa vaquero, no sé qué. Este era de la quinta al treinta. Y claro, le tocó el ir. Este era soltero, que muchos ya se quedaron con dos hijos y nada. Y ahí, bueno, ahí en el frente Teruel, allá en la muela, ya sería de noche. Y nevó mucho, que hacía mucho frío y mucha nieve. Con el tabardo, así, no sé qué. Yo le pasan una bala y le llegó un ramión y la guanilla. ¿Se la cargó? No tanto, pero sé que... ¿Le hizo marca? Sí, y aún no contaba él, que era así gracioso. Dice, ah, me decían, ¿has tenido suerte? Sí, claro, muchos cayeron ahí, claro, ahí entre una parte... El obispo hizo fuerza ahí en el seminario, al fin lo acojonaron y luego lo mataron en el seminario de Teruel. Dice usted que es en Linares, en el cementerio de Linares. Sí, en Linares. Y quizás los moros esos, lo que es del pueblo, no enterraron a nadie ahí aquellos días. O sea, que parece ser que hay alguna fosa en el cementerio, vamos. Hay fosas allí que dice que eran de la guerra, pero serían de los moros esos que... De cerros, sí. ...que mataron ahí. Vale, pues nada, pues muchísimas gracias, Alejandro. Vale. Muchísimas gracias. Me vale un montonazo para yo luego poder escribir todo. Bueno, esto fue el testimonio de Alejandro. Realmente no me llegó a quedar claro qué es lo que pasaba con las fosas, porque el primero me dijo que habían dos fosas en Val de Linares, que se sabe que hay dos fosas, dos fosas desconocidas. Presumiblemente una fue una batida que se hicieron los aviones italianos donde mataron a varias personas de la 129, pero entonces Val de Linares estaba dentro del dominio de la República y se dice que se enterraron ahí. Pero más tarde él dice que también enterraron moros. Pero luego me dice que era en el... O sea, Val de Linares y Linares de Mora están en el mismo municipio, uno encima de otro. Y parece ser que él luego me dijo, lo que pasa que en eso no lo grabé, que en Linares de Mora, no en Val de Linares, hay un montículo fuera del cementerio donde hay muertos, o sea, una fosa común fuera del cementerio. Fuera del cementerio se solía enterrar a la gente de la República o que no era cristiana. La cosa es que él me dijo que sí, que se sabía y que sí, el montículo estaba. Y lo cierto es que yo fui y el montículo estaba. Dicen, por lo que he estado investigando luego con expertos, que en esa zona se llegó a un acuerdo en la zona de Teruel en la que a los muertos de uno y otro bando se les enterraba cerca de los cementerios con una botella y dentro de la botella un papel con el nombre y demás. No se sabe entonces las dos fosas de Val de Linares a quién pertenecerían, pero bueno, es algo que está ahí en el aire que poco a poco yo voy intentando recabar información para enviar a la Asociación de la Recuperación por la Memoria Histórica para, bueno, pues fueran moros o fueran yugoslavos o fuera quien fuera, pues bueno, intentar sacar a esa gente de ahí y bueno, que tengan su memoria y su sepultura digna. Y bueno, al margen de esto, esto era el vídeo que quería enseñaros, espero que os parezca interesante. Lo he desmigado fuera porque considero que es un testimonio que tiene que quedar, bueno, pues ahí patente, que se pueda escuchar y sobre todo pues agradecer a Alejandro Pereira, su mujer, pues bueno, que me permitieran grabarlo, que me permitieran enterrar en su terreno para poder ver las trincheras. Luego me preguntaron si era seguro, que ellos habían estado ahí toda la vida, pero claro, que como habían encontrado explosivos, iba a poner las fotos de los explosivos, pero prefiero que no por cosas de YouTube y bueno, parece ser que los explosivos ya no están allí, pero bueno, siguen habiendo explosivos en Cerro Brun seguro y yo, bueno, me preguntaron si ellos en su parcela podría haber algo y yo creo que no porque la artillería se centró en Cerro Brun. Así que bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo y por cualquier cosa o cualquier pregunta o cualquier cosa que queráis me escribís en comentarios. Muchas gracias.